No, ese es mi canción por pollito. En el bosque, hay un árbol, hay un árbol, hay un pollito, y el pollito, se cayó, y la pisaba, y la pisaba, y la pisaba. Y el pollito, se cayó, y la pisaba, 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 y la pisaba. El pollito se estiró mucho y entonces se rompió y la pegaba y la pegaba y la pegaba. El pollito otra vez duró. El pollito otra vez duró.